¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a este nuevo video en el cual les queremos compartir que estamos en el pueblo mágico de Tlalpujagua y vamos en búsqueda de un taller donde se hacen esferas. Queremos ver cuál es el proceso, qué tipos de esferas hay, así es de que acompáñanos en esta aventura porque aquí ya encontramos uno y se llama Esferas Vidal, pero vamos acompáñanos a ver qué emocionante es, cómo hacen las esferas para adornar nuestro pinito de navidad, así es de que no perdamos más el tiempo y vamos a ver maravillosa artesanía mexicana. Las esferas son adornos navideños hechos de vidrio soplado, en este pueblo mágico Tlalpujagua se dan las mejores esferas que hay en nuestro México, así es de que acompáñanos a apreciar esta maravillosa artesanía y a que nos expliquen cómo se hace, cuál es el proceso para llegar al término de esta maravilla. ¿Qué es lo que haces tú amigo? Pongo castillo y alambre A ver Wow, y listo ya para empacar. ¿Cuántos años tienes? Ocho Ocho, ¿y cuánto tiempo tienes trabajando en las esferas? ¿Desde qué edad? Desde cuando tenía siete Hace un año Muy bien, vamos a ver acá ¿Qué es lo que está haciendo usted señora? Un decorado El decorado Miren Qué talento Por este lado Wow ¿Qué es lo que haces tú aquí? Pintando Pintando, a ver, ¿cómo lo haces? A ver, por acá Ah, la pintas toda de un solo color No tienes luz aquí Sí A ver ¿Cuántas haces por minuto? ¿Cuántas pintas por minuto amigo? Este, con mis Pintando 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 Soplado 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 Y ahí le vas dando forma, ¿qué onda? A ver ¿Cómo sabes cuando ya está lista o qué? Es que siéntate, cuéntate cuando ya se empieza a poner más blandito ya Ahí, ahí la estás, este, ablandando Sí, sí, es que la materia prima toda viene en tubo En tubo, así es como viene Ajá Y luego ya tú le das forma Sí, ya nosotros le damos la forma A ver ¿Cómo te llamas tú amigo? Kevin Kevin, ah, pues aquí está el, a ver, miren ahí está Kevin Ahí está, listo A ver, vamos a ver desde cero Y el decorado Y ya por último donde le ponen el alambre para colgar Oye, ¿cómo te llamas tú? Brandon Brandon ¿Y qué precio tienen las, las esferas? ¿Cuáles son las más económicas? ¿Cuáles son tú? Dime a ver Estas son las de 160, de 60 a la docena ¿160 a la docena? No, 60 Ah, 60 a la docena y de ahí De ahí El precio que les sigue Ajá Órale A ver A ver ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es 60, 80 y? Sí, 80 Wow Wow, ahí está ¿Hacen envíos a domicilio? Sí, también ¿Y cómo los pueden buscar? ¿Tienen alguna red social o cómo los contactan? Esperas Vidal ¿El Facebook? Esperas Vidal, sí ¿Pérez Vidal? Esferas Esferas Vidal Esferas Vidal Ok ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Ya están? ¿De poco más? ¿Ya están? ¿Qué? ¿Te está? ¿Alguien? ¿Qué? 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 Y recuerda, conoce, viaja, disfruta, aprende, respeta y diviértete a donde quiera que vayas. Siempre hay algo nuevo que aprender, ese consejo te doy porque tu amigo Monty Puck soy. Y nos vemos en el próximo video.